Estimados Dr. Sánchez, Dr. Barreda, Dr. Gutiérrez y apreciada Comunidad Agustina. Con gran entusiasmo me uno a mis colegas aquí en la Universidad de Purdue para felicitarlos por la hazaña de inaugurar el Parque Científico Tecnológico de Arequipa, gestionada por UNSA. Es el liderazgo de ustedes que logró la aprobación y puesta en funcionamiento del Parque Científico Tecnológico, la primera en el sur del Perú. Para mí, desde el equipo del Instituto Nexus, fruto de la cooperación entre UNSA y Purdue, el lanzamiento del Parque Científico Tecnológico es una hazaña porque generará nuevos retos para transformar a Arequipa. El Discovery Park, de la que el Instituto Nexus forma parte en Purdue, ha transformado los mecanismos de convergencia entre universidad, industria, gobierno y sociedad para generar investigación, innovación y transferencia de conocimientos. Un factor vital que hace posible esa transformación es una comunidad saludable de investigadores e innovadores. La convergencia y sostenibilidad de una comunidad de investigadores, innovadores y transmisores de conocimientos debe ser efectivamente cultivada. Para ilustrar, quisiera usar un ejemplo personal. Hace algunos años, participé en una alianza de investigación de cinco años entre mi universidad y una universidad de Estados Unidos. Esa alianza, que involucró a un grupo grande de profesores en ambas universidades, buscaba cuantificar los efectos de actividades extractivas en el medio ambiente y proponer soluciones. En nuestro lado peruano, el paso de identificar profesores, formar equipos de investigación, hasta las primeras reuniones de trabajo, nos tomó casi dos años. Los conflictos internos y mínimo apoyo de las autoridades universitarias retrasaron los planes. Los conflictos y trabas internas fueron crónicos durante esos cinco años. Unos pocos colegas, convencidos de la utilidad de la investigación para transferencia de conocimientos y soluciones a problemas que devastaban las comunidades locales, sacrificaron su cotidianeidad para sumar esfuerzos con colegas locales e internacionales y ayudaron a producir un par de artículos, pero no soluciones significativas. La experiencia de la cooperación UNSAR-PUGDU es por el contrario de mucho dinamismo, con profesores dedicados a la investigación, al entrenamiento y colaboración a nivel local e internacional, incentivados decididamente por ustedes, sus autoridades. La magnitud e impacto que UNSAR ha logrado es ejemplar. Solo como ejemplo, el Instituto Nexus es extenso y productivo. Envuelve a más de 150 investigadores, que en corto tiempo han publicado 17 artículos científicos en revistas internacionales de alto nivel. Otros 17 artículos ya enviados para publicación. 58 artículos por ser enviados pronto, 66 presentaciones en conferencias internacionales y 13 herramientas de transferencia tecnológica completados. Elementos vitales para este nivel de impacto, me parece, son la convergencia interdisciplinaria y multicultural y confianza en el trabajo de equipo que ustedes han hecho posible y nosotros hemos cultivado con esfuerzo. Este espíritu de afinidad por la diversidad es adaptable y sostenible. Constituye el tejido de un ecosistema saludable para la investigación. Confiamos que este ecosistema saludable será una de las bases sobre la que el Parque Científico Tecnológico de Arequipa genere impacto pronto y sea sostenible en el tiempo. Estimado Dr. Roel, Dr. Horacio, Dr. Ana María, nuevamente, felicitaciones por este nuevo aporte para UNSAR y Arequipa. ¡Gracias!